Debajo de la alfombra histórica, entonces no lo conmemoran ese día, sino cuando su calendario lo entiende conveniente. Miren, aquí en el país varios temas importantes. Vamos a comenzar con el tema del secuestro del diplomático dominicano en Haití, porque ayer se produjeron acontecimientos importantes, empezó en el fin de semana el secuestro del agregado comercial, los que hubiesen agregado agrícola, el señor Tatis, Carlos Guillén Tatis, fue secuestrado el fin de semana, o por lo menos se desinformó oficialmente el fin de semana, cuando se trasladaba desde Puerto Príncipe aparentemente hacia la República Dominicana, desapareció, y el sábado, eso fue el viernes, el sábado se confirmó que estaría secuestrado, que estaba bajo el control de la banda de los 400 Maguoso, una banda que ya ha sido identificada con varias actividades delictivas y secuestros en Haití, algunos de ellos bastante sonados, como el caso de los religiosos estadounidenses, que también estuvieron bajo control de esta banda durante bastantes semanas. El caso es que en el día de ayer se ha producido un despliegue militar importante en toda la zona fronteriza, particularmente en esa zona que da acceso a la frontera, el punto más cercano a Puerto Príncipe, que es por la zona de Malpase, pero toda la frontera ha sido reforzada con equipos élites, evidentemente no se pretende ninguna incursión ni nada semejante, simplemente es un refuerzo para seguridad nacional y para, en caso de que se presente cualquier actividad de rescate desde Haití, y haya necesidad de una coordinación de este lado con equipos militares élites de la República Dominicana. Se ha informado que esta banda está pidiendo, oficiosamente, ¿verdad?, que esta banda estaba pidiendo 500 mil dólares por rescate del señor Guillén Tatis. Yo pienso que todos estos ejercicios son importantes, nunca están de más, ¿verdad?, para de alguna forma dar un mensaje más para este lado, de que hay posibilidades de resguardar la seguridad nacional a partir de nuestras fuerzas armadas y nuestra defensa en el Ministerio de Defensa y todos los equipos que allí pueden articularse, los operativos, pero eso es para este lado. Para aquel lado hay que recordar que el ejército más poderoso de la historia de la humanidad, el más intimidante, que es los Estados Unidos de América, con la mayor cantidad de inteligencia, esa gente son capaces de reventar desde el espacio de un dron manejado en San Diego o en Arizona a un terrorista en Yemen o en Siria, y le explotan el carro en el que está trasladando junto con su familia si fuera necesario. Esa gente tuvo que pagarle a los 400 magozos para recatar a unos misioneros, aunque se inventaron cualquier cantidad de historias para no admitirlo. Mentira, pagaron. Al final pagaron. Eso no se ha dicho, no se dirá tal vez nunca, pero ahí lo que pasó fue que se pagó. Y por eso no dieron detalles ni celebraron. Ni nada. Eso mismo dije yo ayer. Ahí se pagó, ahí hubo, no el gobierno norteamericano, posiblemente los mismos compañeros de las misiones, de las iglesias. Fueron misioneros. Los grupos cristianos de los Estados Unidos tienen mucho dinero, muchos de ellos. Autonomía. Posiblemente por ahí se produjeran los pagos. Y si se fueron ellos, dígame usted qué será nosotros. Entonces está bien todo esto, estamos arañas militares, pero por ahí no vamos a recatar a este funcionario diplomático. Yo lo que sugiero es que así como los grupos religiosos en Estados Unidos muy probablemente fueron los que se pusieron de acuerdo para hacer ese pago sin hacer bulto, ¿verdad? Sin hacer ningún tipo de parafernalia, ni siquiera revelarlo. Yo pienso que aquí, entre los cinco consulados dominicanos que tenemos de aquel lado, se juntan a ese chelito una mañana. Se negocia algo, una rebaja, tal vez, con los mahuosos. Y que el de Puerto Príncipe ponga 150, el de Velader 50, de Juan Amén de 100. Y así depende del tamaño. Eso es una mañana de venta de visa. Que le pongan eso ahí, rescaten, y le paguen a esa gente el rescate de este caballero para que regrese sano y salvo a su familia en la República Dominicana. Y lo digo en serio, cuando digo que le paguen, y le paguen así, lo digo en serio. No estoy relajando. Creo que eso debe buscarlo por ahí. Y ese dinero que se maneja oficiosamente, que así mismo le busquen y se lo paguen. Con un negociador internacional que hay gente para eso. Y lo segundo que tiene que hacer la República Dominicana, que hace tiempo debió hacer, es retirar todo el personal no esencial, o todo el personal simplemente, de toda la misión diplomática dominicana, tanto la consular como la misión diplomática en sí misma. Y retirar a todo el mundo que no es esencial, señores. Todos los países que se respetan hechos hace rato, Estados Unidos, y vuelvo al ejemplo de Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo y con mayor incidencia en Haití. Hace rato que no tiene ni personal que no sea absolutamente esencial. Porque no hay condiciones de seguridad. El gobierno haitiano, que es una mentira, le puede decir a la República Dominicana en cualquier idioma que quieran, y cuantas veces quieren que le garanticen la seguridad de su personal. Y es mentira, no pueden. No pueden garantizar la seguridad de ellos mismos. No mataron al presidente de ese país, no lo mataron en su cama, matrimonial, acotado, durmiendo. Si usted no puede garantizar la seguridad de su presidente, ¿qué seguridad de quién usted puede garantizar? Entonces, República Dominicana hace tiempo que debió retirar a todo el personal que tiene allí, a todos sin excepción, salvo lo que no sea absolutamente esencial. Y el que sea absolutamente esencial, rotarlo mediante mecanismo, que vayan helicópteros, se suban allá arriba a donde están las locaciones diplomáticas en Puerto Príncipe, ¿cómo se llama esa loma ahí arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? En la embajada en Puerto Príncipe. ¿A Pestión Bill? Pestión Bill. Allá arriba es Pestión Bill, que vayan helicópteros, los dejan, los traigan y los roten. Es una dinámica que esa gente no van a derrotar. Porque yo no entiendo cómo la seguridad del Estado Dominicano permitió que un diplomático nuestro estuviera rodando por la calle de Puerto Príncipe. Escúseme, que imiten a varios diplomáticos que ejercen allá pero viven aquí. También, sí mismo, la mayoría. Ambas cosas son malas. Miren, ustedes están planteando, Oscar dice que plantea eso en serio, y yo voy a decir, yo voy a plantear mucho más serio todavía, que eso no se haga. Si nosotros nos vemos en la obligación de pagarle los 500 mil dólares que están pidiendo los 400 más guasos, pasado mañana vamos a tener que buscar 5 millones de dólares para que nos liberen al embajador. O sea, si el ejemplo que la República Dominicana va a dar frente a este reto para la autoridad dominicana es ese. En mi opinión muy particular, creo que es un muy mal ejemplo. Las bandas que operan en Haití deben tener algún nivel de respeto. Yo decía ayer, bueno, si no tuvieron miramiento para secuestrar a un grupo numeroso de norteamericanos y un canadiense, yo creo que hay una relación de República Dominicana con Haití. Hay un nivel que los haitianos conocen, los que gobiernan de hecho, que son las bandas, y el que gobierna en virtud de lo que ha ocurrido con el asesinato del presidente. Usted dirá, si no hubo ni siquiera consideración con el presidente, es verdad. Pero si el camino que la República Dominicana se plantea es pagar los 500 mil dólares que están exigiendo los secuestradores, yo creo que es un ejemplo, creo que el gobierno dominicano debería, debe y tiene que ejercer todas las presiones, como de hecho la está ejerciendo. Creo que esto que estamos presentando nosotros el despliegue de tropas militares en la frontera es evidentemente un elemento disuasivo para decirle a las bandas haitianas que la República Dominicana está reaccionando frente a lo que ha ocurrido y que el gobierno dominicano, ya no solo por la vía diplomática, sino por esta vía, está mostrando una demostración de condena y de preocupación por lo que está ocurriendo. Este es un caso con un diplomático, el asesor agrícola o agregado agrícola de la Embajada de la República Dominicana en Haití. No es posible que se ejerza la diplomacia desde República Dominicana con Haití. Lamentablemente, la Embajada Dominicana en Haití tiene una importancia extraordinaria para el mundo. La mayoría de los embajadores destacados en Haití, la mayoría de los embajadores del mundo tienen a República Dominicana en Haití como un elemento clave y fundamental incluso para el desarrollo de operaciones en Haití. República Dominicana, incluso la propia legación de los Estados Unidos, tiene contacto, hace reuniones periódicas con la Embajada de República Dominicana, se suple también de informaciones que maneja la Embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe, es decir, lo que conozco, ¿verdad? No es de oído lo que conozco. La presencia de la delegación o de la legación diplomática de República Dominicana en Haití es importantísimo. Uno dirá, bueno, pero para cuidar la vida de nuestra gente allá, de nuestros diplomáticos, vamos a traer para acá al embajador, vamos a traer a los cónsules del Puerto Príncipe, generalmente a los que tenemos allá. Bueno, pero no es posible. Yo digo, no podemos romper relaciones con Haití, no debemos romper relaciones con Haití, ¿qué sentido tendría? O sea, es una cosa absurda, a menos que no se provoque una situación de Estado a Estado que amerite la revisión de las relaciones diplomáticas o comerciales que tenemos con Haití. De manera que, en mi opinión, yo soy partidario de que se llegue hasta la última consecuencia antes de abocarnos a explorar la posibilidad de pagar, porque no me parece que sería un buen mensaje pagar. Mire, don Dani, llévenme despacio que el carro va muy rápido. Un momentito. Pues, préndelo. No, no. Usted no es a Cobo, que el de Jacobo lo tiene a Frero. No, no, no. A este le ponemos a Frero. No, 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 no. Bueno, espérese, que yo estoy sorprendido que usted esté diciendo eso. Y escúseme. Yo hice el mismo comentario que el joven ayer. Pero venga acá, don Dani. Los americanos, como dice un amigo mío, americanos, que tienen no solamente para destruir un... Tienen los dueños del mundo. Mandaron a la FIBA, a la SD, a todo el mundo. Mandaron a todo el vivo. A buscar 16 norteamericanos. Le dieron dinero a la policía de Haití, que la mitad... Y los asustaron. Y le dijeron, y los... ¿Cómo que se llaman? El presidente Biden habló de ese tema. Sí, ¿cómo que se llaman los tigreses? Los mahuazos. Los mahuazos. Es el mismo grupo. Los mahuazos. Esa es la banda, parece que esa es la élite de la élite de la banda. Los mahuazos lo hicieron a los americanos así. Ni hipo le dio. No se asustaron. Ni hipo. ¿Tú sabes qué pasó al final? ¿Qué es lo que va a hacer? Los rescataron. ¿Usted sabe cómo los rescataron? Pagando. ¿Qué hicieron los americanos? Fíjense que esa noticia ellos no se alabaron ni nada. Porque ellos... Se inventaron un cuento y que se escaparon por una loma para justificar eso. No, menos después uno de ellos habló. Después uno de ellos habló. Pero déjeme decirle. Porque también se cumplió lo que dicen los americanos. Ellos no pagan. Fue otra gente que pagó. Claro. Otra gente que pagó. Es que yo digo, no, no, fíjate que yo... Yo no soy del gobierno. Si esa gente no le tiene miedo a los americanos, a mi estimado amigo Farud Miguel, que lo hizo bien. Farud dio una orden que le devuelvan su... Habló como no es... Que hable de este lado. Que venga para acá. ¿Por qué? Pero Dani dice... Mi querido amigo y compañero y patrón Daniel Cantra. Dice que debemos hacer... Sí. ¿Qué vamos a hacer con que...? De que Guapia amaron los de cuatro mañanas. Pero claro. Que... 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 Que vamos a hacer con Haití. Vamos a romper relaciones. Es que nadie tiene personal diplomático en Haití. Es que los Estados Unidos, que tienen todos los mecanismos del mundo, tienen a cinco gente. Esencial. Personal esencial. Y no salen. Y en la puerta de 14 guardias. Un número que es por igual. Entonces, ¿por qué en República Dominicana vamos a ser diferente? Lo más pendejo. No en República Dominicana... Y le voy a decir algo. De hecho, es más fácil porque, como decía, podemos rotar un personal esencial. En helicópteros. Que van y vienen. Como hacen aquí. La embajada de Francia, probablemente, esté instalada en Santiago, más que en Puerto Príncipe. Y den viaje para allá. De Francia. Y den viaje para allá. Porque en Haití no se puede estar. Porque eso no hay control. Entonces, ¿qué hace? ¿Presionar? Sí, pero... Está bien. Entendiendo que lo hagamos. Y como esas gentes son así, eso no quita que ellos lo liberan si le da la gana. Si queremos... Si queremos que ese hombre vuelva a su casa, con su familia, es pagando. No hay de otra, ¿eh? Podemos extenderlo un mes. Podemos hacerlo pasado mañana. Y yo sí creo que, y lo reitero, hacerlo de forma oficiosa, que nunca se sepa, que no hay una erogación del Estado, que de la funda esa que sacan los cónsules, que saquen el efectivito y lo pongan ahí. Miren, hagan un SANA y junten eso. Vayan, contraten un negociador internacional, porque eso se hace. Que negocie con esa banda. Que negocie el precio. Me gusta sacarlo de la funda esa. De la funda negra lo saquen. No va a haber constancia que el gobierno pagó. No hay constancia. Es que el gobierno no va a pagar. El gobierno no puede hacer ejemplo nunca. Y negar lo que hicieron los americanos hasta el final. Nunca en la vida el gobierno va a pagar eso. Y si quieren se pueden meter un cuento también de que lo liberaron. Pero al final van a tener que pagar. No hay de otra. Ahora, que lo hagan bien, que lo hagan así. Y que de la funda saquen 50 mil por aquí. Y que nunca se sepa. Nunca se sepa y ya. Pero si quieren que ese hombre vuelva a su casa. Tú es la araca también. Pero si quieren que vuelva, que paguen. Yo estoy sorprendido. Bueno, yo... Daniel, estará guapiando. Yo no soy partidario de eso, ¿verdad? Y como que estamos en democracia, uno se puede expresar. Yo no soy partidario de ese ejemplo. Vamos a esperar. Yo quisiera que Tatis regrese al seno de su familia. Él venía, era para acá. Fue en la ruta hacia Jimaní. Venía a su país, a República Dominicana. Día viernes, como acostumbran muchos de los funcionarios dominicanos que están destacados en Haití. A nivel de consulado y de la propia embajada. Y como hacen algunos, inclusive diplomáticos que tenemos en las islas y cercanos aquí de República Dominicana. Vienen los viernes, se van los lunes, se van el domingo. Así él venía a compartir con su familia. Yo tengo... Quiero tener la esperanza de que él regrese sano y salvo a su casa. Y quiera Dios que no haya que pagar. Si hay que pagar, yo digo, es un precedente malo. Ya hemos pagado, no República Dominicana. Ya hemos pagado por los camioneros. Se han pagado por los camioneros. No han devuelto uno. Por los camioneros. Pero ya un personal diplomático, eso tiene otra categoría. Mire...